Desde Senatur buscamos constantemente la innovación tecnológica, ¿verdad? Y por supuesto, por sobre todas las cosas, llegar y estar más cerca del turista. Nuestro objetivo principal siempre es el turista nacional y extranjero, y a través de ello, buscando llegar a ellos, brindarles la mayor información, nace Senatur Relacional, que busca la innovación a través de un chatbot y un WhatsApp Business API, que tiene una inteligencia artificial por detrás, que brinda la información en todos los idiomas, en más de 256 idiomas, responde a audios y textos. Te puede armar un itinerario y te puede dar referencias interesantes sobre el destino de Paraguay, con el objetivo de innovar, de buscar alternativas más tecnológicas, más inteligentes, y buscando justamente un turismo más inteligente, propuse la idea, desarrollé el proyecto, presenté a mis superiores dentro de la institución, dentro de Senatur, y ellos lo capitalizaron, lo vieron viable, y a través de ello se hizo, posterior a eso, el desarrollo. Se trabajó en esto, y bueno, hoy ya es una realidad que está expuesto para el bien de la ciudadanía. Estoy en Senatur hace cuatro años, cumplí cuatro años, estoy en el área de marketing desde el inicio, principalmente, o sea, primeramente estuve en el área de informaciones turísticas, de cerca con el turista, es ahí donde entendí la importancia y la necesidad de la información constante, actualizada para el turista. Nace desde ahí la idea de poder tener un turismo más inteligente, luego ya estando en el área de marketing, fui desarrollando nuevas habilidades, que bueno, que me ayudaron a poder presentar hoy este proyecto, y que sea una realidad. Estoy actualmente en el área de marketing, como comenté, soy community manager, llevo las redes sociales de Visit Paraguay, que es una red social con enfoque al turista internacional, que muestra el destino Paraguay como tal, y bueno, con la idea de poder unificar la información, de hacer más relacional todo esto, nace Senatur Relacional como proyecto. Dentro de las páginas, dentro de las páginas web ya existentes, y conocidas de la Senatur, como Visit Paraguay, o Visita Paraguay, van a encontrar un botón de un chat, y luego también un botón de un WhatsApp. En realidad esto es un WhatsApp, una línea de WhatsApp, que te brinda toda la información a través de la inteligencia artificial, como decía, más de 254 idiomas, responde al minuto o al momento en que sea 24 o 7, desde cualquier lado del mundo, desde cualquier parte del mundo, digo bien, con más de 254 idiomas, en el idioma que fuere, puede una persona consultar sobre qué destino uno le recomienda, o qué itinerario puede hacer para ir a Paraguay, o para venir a Paraguay, y poder armar su itinerario en base a sus necesidades, o a sus gustos, ya sea turismo de naturaleza, histórico, bueno, y en base a esto, hacer un poco un turismo más inteligente. Más que nada, nace desde una curiosidad, ¿verdad? Soy estudiante de la carrera de turismo, estudio turismo y hotelería, estoy en el último año de la carrera actualmente. Me interesa mucho lo que es el turismo inteligente, hacer turismo a través de las nuevas tecnologías, a través de la innovación, pero desde allí nace mi curiosidad por la inteligencia artificial, sabemos que es algo, lo último en tendencia, sabemos que es algo súper nuevo, y dije, bueno, es momento de aplicar esto al turismo, ¿verdad? Estar más cerca del mundo, que Paraguay se conecte con el mundo, a través de la tecnología. Y bueno, ahí nace la idea de poder aplicar la inteligencia artificial, y además de esto, del chatbot y el whatsapp inteligente, que tiene inteligencia artificial por detrás, respondiendo 24-7 a las consultas, también tenemos una forma de medir un CRM detrás, que nos indica los parámetros estadísticos, nos da datos, números, para saber de qué país están consultando, de qué edad, sexo, y saber también cuáles son las referencias que tienen de nuestro país, qué destino le está interesando, qué ciudad, o bueno, qué actividades más el turista internacional gusta por hacer. Entonces, en base a eso, poder trabajar desde la Secretaría Nacional de Turismo, en pos del desarrollo de este tipo de turismo inteligente. Actualmente estamos en un modo beta, estamos en un modo de prueba, en el que, gracias a Dios, y por suerte, está funcionando de una forma muy buena, tenemos muy buenas expectativas en cuanto a esto, tenemos, estamos midiendo, y más del 72% de, de, de aceptación, de aceptación por parte de las encuestas que estamos recibiendo, porque también nos permite realizar encuestas, y saber cuál es la experiencia que está teniendo el turista, en base a esta plataforma, a este WhatsApp, que le está dando la información, en tiempo real, y realmente las mediciones que tenemos, son muy positivas. Por ejemplo, consultan sobre destinos, qué pueden hacer en Concepción, qué pueden hacer en Alto Paraná, en Itapúa, dónde quedan las misiones jesuíticas, qué historia hay detrás de las misiones jesuíticas, que es declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, también hoteles, dónde puedo ir ahora, que se viene la temporada, en cuanto al 8 de diciembre, qué alojamientos recomienda alrededor de la Basílica, qué podemos hacer en las vacaciones de verano. Básicamente, la verdad que es muy dinámica las consultas que recibimos, y muy positivas. Cuando hablamos también de innovación, y cuando hablamos de este tipo de herramientas, y mencionamos que está en modo beta, esto constantemente recibe modificaciones. Cada pregunta que haga el turista, a nosotros también el chat, se alimenta de esa información, porque él se nutre de todo lo que tiene en internet, actualmente también estamos trabajando, para que pueda nutrirse de nuestras páginas web. Nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Registur, donde están todos los alojamientos, que nosotros promocionamos, y que están registrados en la Senatura. Entonces, siempre direccionamos a que el turista pueda tener la respuesta a sus consultas, en base a los destinos, o lugares, establecimientos que nosotros promocionamos. Esto puede recibir modificaciones, probablemente pueda tener fallas, pero constantemente de eso se va nutriendo. Entonces, eso es muy importante también recalcar a la ciudadanía, de que está en un modo beta, y esto va a seguir mejorando día a día, va a ir actualizándose, y nutriéndose de toda la información que tengamos, y que el mismo turista pueda interactuar. Tenemos varias ideas de poder seguir alimentándole a esto, y que con las nuevas tecnologías que se vayan sumando día a día, poder ir a implementarlas, y hacer parte de esta experiencia de Senatura Nacional. Y bueno, de hecho que hay otros proyectos, pero que todavía no van a saber, ya en un momento vamos a ir mencionando, e ir desarrollando de acuerdo a cómo veamos el impacto, que de momento, la verdad, es muy positivo. Me siento muy honrada, de que la ministra, la señora Angie Duarte, haya confiado en nuestro trabajo, desde la dirección de marketing. Hemos recibido el apoyo de ella, desde el principio, cuando le hemos presentado, ella apuesta a la innovación, al turismo inteligente, y realmente estamos muy felices. Me siento verdaderamente muy honrada de poder aportar con esto, de dar mi pequeño granito de arena, más que nada para la ciudadanía, de poder hacer que el turista haga turismo, de que ya no sea un misterio hacer turismo en Paraguay, que tenga la información al alcance de sus manos, desde un WhatsApp, que le pueda responder a la hora que sea, y desde cualquier parte del mundo. Y esto fue desarrollado, elaborado íntegramente por funcionarios, ¿verdad? En este caso, desde la dirección de marketing, estamos implementando esto, y apostamos a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, y bien, como lo decías, en Paraguay hay talento, y turismo no solamente es hoteles, turismo no solamente es posadas, turismo no solamente es historia, turismo también es tecnología, ¿verdad? Estamos mostrando al mundo de lo que somos capaces, y bueno, somos prácticamente la institución pionera en implementar este tipo de herramienta, en este formato, y inclusive te diría, y te comento, que somos primeros entre países vecinos, como Argentina o Brasil en este momento. Ya otros lo han implementado, pero ya en este formato, que es de la última tendencia, somos pioneros. Gracias. Gracias.